Mujeres rurales de una decena de países se dan cita este fin de semana en la 18ª Feria Internacional de la Mujer Rural de Segovia, Pronatura. Entre los días 12 y 14 de junio, Pronatura expone en la avenida Fernándela Dreda más de 3.000 productos de artesanía y alimentación de toda la geografía española y de países como Líbano, México, Perú, Senegal o Filipinas. En los distintos stands podemos encontrar jabones, joyas, telas y todo tipo de productos naturales. Una de sus impulsoras, la presidenta de la Federación de la Mujer Rural, Juana Borrego, la presenta. Estamos empezando la Feria Internacional de la Mujer Rural, Pronatura, con productos naturales y artesanales y que las mujeres han trabajado y los han preparado con cariño y esmero para poderlos vender. Va a ser una feria más, 18 años, ya somos mayoría, por lo tanto este año yo creo que lo único que estamos pidiendo al cielo que no descarguen las nubes y que se marchen para el norte, nos dejen tranquilos. Esperamos que sea una buena feria y que además vengan todos los visitantes y todos los habitantes de Segovia que quieran, sobre todo que pasen por aquí porque están a los pies del acueducto y que hay productos de todo tipo, tanto de alimentación como artesanía. Y luego tenemos nueve países distintos que tienen también su artesanía y sus productos para poder demostrar, para hacer la demostración y para hacer la venta de ellos. Como también FEMUR dará degustación de productos de Segovia. En esta edición, FEMUR ha invitado a representantes de asociaciones empresariales, como Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, quien explica su experiencia en esta feria. He venido a la feria invitado por FEMUR, en primer lugar, para apoyar este tipo de iniciativas. Pensamos que el arraigo de las personas en el territorio y en concreto en las zonas rurales se hace a partir del trabajo de todo y especialmente del trabajo de las mujeres y de su capacidad emprendedora. Y hay que animar a esa capacidad emprendedora para conseguir que nuestro mundo rural sea también un mundo habitable y donde se pueda convivir y vivir con una gran calidad de vida. Y la feria me parece un escaparate muy bonito para ver efectivamente todas las iniciativas y la colaboración que está haciendo también la federación con otros países en vía de desarrollo. Yo creo que la artesanía, lo que sí tiene muchas posibilidades de comercialización a través de otras vías y fundamentalmente del comercio electrónico. Y hace falta desarrollar plataformas para que la gente las conozca y pueda disfrutar de estos productos. Estamos tocando para que estos puestos tan maravillosos que en un momento podemos saltar de Cataluña a la región, por todas las regiones, Castilla y León, pero también nos podemos ir internacionalmente al Líbano, nos podemos ir a México y nos podemos ir donde queráis porque sois maravillosos. Un saludo para todos los de zoquejo.com Como dice el refrán, dice que el primer cuidado que tiene que tener el hombre es cuidar de su pellejo y mirar también y ver la televisión y sobre todo el canal de Zoquejo. Branco 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 ¡Gracias!